Ok, hablemos de Love is Blind México. ¿Por qué estamos o se están organizando tanto lo que me sucedió en Love is Blind? En resumen, estas dos chicas dentro de la serie tuvieron actitudes bastante agresivas con sus compañeros de reparto. Las cuales obviamente no se justifican. Porque sí, la en las relaciones no viene únicamente del género masculino. Lo que eres un puñetazo de no se atreve a decir nada. En este reality, así como en muchos otros, la responsabilidad de estos actos va compartida. Pues las imágenes que son mostradas son elegidas por las productoras. Y aquí la pregunta es, ¿por qué eligen vender? Bueno, pues porque la es una institución dentro de la cultura. Y quienes son dueños de las plataformas lo saben. Tan institucionalizada está que por eso las leyes la tienen que regular. Por ejemplo, aceptan la agresión policial y militar. Así como la que hay en ciertas prácticas culturales y sociales relacionadas a sacrificios y animales. Esto hace que no sea muy difícil mostrar en los medios de comunicación y la publicidad. Y será uno de los recursos más valiosos para generar reacciones emocionales intensas que enganchen a sus espectadores para que su producto destaque. La adrenalina y el morbo, el drama y el conflicto son vendidos con tanta masividad porque no son ajenos a nuestra sociedad. El abuso es una constante y cuando este es cuestionado se critica a quien lo está señalando. ¿Por qué? Porque la está controlada. Solo es permitida para unos cuantos quienes no reciben una sanción. Por ejemplo, los medios de comunicación, el gobierno y los hombres en su mayoría. Quienes lo justifican como una herramienta más de control. Pero en realidad es opresión porque todos estos discursos, ideologías y creencias que nos venden validan y refuerzan los estereotipos y la discriminación, las jerarquías de poder y distorsionan nuestra realidad. Nos hacen creer que la única forma de resolver un conflicto es a partir de la agresividad. Reconocer la institucionalización de la vida es crucial para entender cómo ésta se perpetúa. Es momento de que los medios de comunicación nos reconozcan como personas conscientes que no necesitan ni aprueban este tipo de contenido. Ya no seguiremos normalizando lo que a ellos les da más dinero y a las audiencias les arrebata aprendizajes sobre otras formas de convivencia.